Continuando con su visita a los sectores más necesitados del Valle del Mantaro, el último fin de semana, el futuro presidente regional de Junín Magíster, Ángel Unchupaico Canchumani, recorrió el distrito de Quilcas, la ribera en Huancayo y el barrio de Romancoto en Chilca. Los amigos Chupaico saben hacer obras, construir obras, ejecutar obras, y lo que voy a hacer es, llegando a la región, traer obras, traer obras, chambear con ustedes. A su llegada, el distrito de Quilcas fue recibido efusivamente por la población, quienes le dieron la bienvenida al magíster Ángel Unchupaico Canchumani. Hermanos de nuestro pueblo de Quilcas, los hermanos y las hermanas, comprometidos con la política de desarrollo, nos permitimos nuestro pueblo de Quilcas, decidido a un 100%. Por su parte, el líder del mate anunció que de llegar al gobierno regional, culminará con el asfaltado del circuito Catalina Huanca, obra que fue abandonada por la gestión de Vladimir Serrón Rojas. Si no lo terminan, porque hay problemas económicos, y hay varias observaciones del gobierno regional de turno, bueno, paciencia, llego y termino la obra al 100%, de eso no se preocupen, ¿ya? Ok. En un eventual gobierno regional, cuenten con mi apoyo, el señor Unchupaico quiere ayudar a sus autoridades a terminar este problema del agua y el desagüe. Segunda tarea. Seguidamente, Ángel Unchupaico llegó hasta la urbanización La Ribera, en Huancayo, donde aperturó otro local partidario, con miras a la segunda vuelta para la región Junín. Unchupaico presidente, un verde, un verde, un nuevo presidente. El comité se intervirá por empujar el coche para llegar a la victoria. Bienvenido, amigo Ángel. Un equipo, ¡chama! Un equipo, ¡chama! Unchupaico anunció que con ayuda del electo alcalde provincial Alcides Chamorro, culminará con asfaltar las calles pendientes y construir pontones en La Ribera. He venido rapidito a romper el champán de varios locales, como foquito estamos prendiendo en varios sectores. El apoyo en toda la región se multiplica. Y yo creo que con el apoyo de ustedes que están presentes, logramos el objetivo de llegar al gobierno regional. Uno, estamos en carrera electoral. Dos, de ganar las elecciones, asumimos el cargo el primero de enero. En la región estoy creando un programa regional que se llama Mi Barrio, Mi Pueblo Asfaltado. O sea, un barrio integral asfaltado. Significa que mi hermano Alcides Chamorro, quien le habla, ¡ayudaré! En esta ocasión, para que estos pasajes, calles que todavía falta asfaltar, logremos asfaltar, pero con la ayuda de su gobierno regional. Finalmente, el líder de Junín Sostenible fue recibido por cientos de madres de familias pertenecientes al programa de vaso de leche del sector de Romancoto, en Chilca. Se trata de la visita de sector en sector, en esta campaña, en la recta final de la segunda vuelta electoral. Huancayo, Tambo y Chilca, por acá, por allá. Y ahora estamos en la base de Romancoto, con las madres y vecinitos de este sector. Toda esta zona es Chilca. Y queremos llegar en situ para escuchar sus sentimientos, su clamor, sus pedidos. En un eventual gobierno regional hay que ayudar, hay que trabajar por ellos. En el lugar, el líder del MATE reiteró su compromiso de construir un moderno hospital para Chilca para que ellas y sus hijos puedan atenderse en cualquier especialidad de la salud. Acá hay tres barrios, está bien Romancoto, Pichupiapu y Azapampa. Estamos aquí el mes Magíster. Estamos aquí las madres dándole la bienvenida a nuestro barrio, a nuestro hermoso Chilca. Y si usted nos da la mano, va a ser más hermoso todavía, Magíster. Un Chupaito, Chilca está contigo. Un Chupaito, Chilca está contigo. Nosotros conocemos a nuestro hermano. Es una persona de chamba. Es una persona que realmente ha venido a visitar nuestro distrito. Tengo que construir el futuro y nuevo hospital de Chilca. Esa tenemos que construir. Un hospital moderno para Chilca. Ustedes saben que José Auqui es alcalde de Junín Sostenible. El alcalde de Huancayo es de Junín Sostenible. Lo que falta nomás es el presidente regional que sea de Junín Sostenible. Si los tres nos entendemos a la perfección, llegarán las obras para Chilca. En mi plan de gobierno dice, los sectores que no tienen agua y desagüe todavía, serán atendidos por el gobierno regional a través del programa regional Agua y Desagüe de mi Barrio. Ese es el programa que estoy creando para ayudar en los sectores que falta agua y desagüe. ¡Viva, viva!